No sé si conocen a Montgomery, pero por si no le conocen, hace dos años mató a uno de nuestros agentes. Se acabó de escapar de la cárcel, ¿no es así? Mató a un guarda. Su novia vive aquí. Hace año y medio que no la ve. Se llama María Maguire. Conduce un Volkswagen de 1980. Vive sola, tiene el pelo largo y castaño, ojos marrones y pesa 140 kilos. ¿140 kilos? Déjame verla. Con equipaje y armamento. ¡Qué monstruo! No sé cómo cabe en la casa. ¡Ay, qué asco! Odio este trabajo. Era simplemente una misión rutinaria de vigilancia hasta... Creo que se ha puesto a dieta. Hasta... ¡Me gusta mi trabajo! Hasta que uno de ellos salió de las sombras. ¡Oh, no! Y entró en escena. No puedo creerlo. Teníamos que vigilar la casa, ¿no? Pues yo estaba vigilando la casa desde dentro. Sal de ahí. Esa tía, ¿quién quiero? Solo enseguida. ¡No voy a hundirme contigo! Richard Dreyfuss y Edilio Estevez. ¡Vamos, vamos! En una película de John Badham. ¿Siempre que alegas montas este follón? Probablemente no. Procedimiento ilegal. ¡Stake out!